Hoy tenemos cuatro canchas de fútbol ya totalmente construidas y estamos en construcción de otras cinco más. Y en la 236 con esto estaremos dejando para fin de este año diez canchas de fútbol. Y es a través de la rehabilitación o construcción de espacios públicos dignos en la que un gobierno y una sociedad pueden darle la herramienta al joven o al adulto para que logres enfocarse de un posible acto delictivo. Le dices a la sociedad cancunense que lo tanto que nos deja el turismo pues viene a aterrizarse en un espacio público digno y de calidad. ¡Gracias!